Vamos con dos noticias del Barcelona, la primera de Mercado de Fichajes. Hace unos días a Álvaro Morata le preguntaron en la concentración de España por su futuro. Tengo varias opciones, dijo entonces. Por su mente, apunta Mundo Deportivo, solo pasan dos escenarios. Seguir en la Juventus o volver a jugar a las órdenes del Cholo en el Atlético de Madrid. Así se lo había transmitido el atacante, a Juanma López, su agente. La Juventus querría quedarse con el delantero, pero se niegan a pagar 35 kilos que fijaron en su día como precio de compra. La beca se ignora, está tratando de conseguir una rebaja para no tener que despedirse de Morata, con el que están satisfechos. El Atlético, por su parte, deja el balón en el tejado fianconero. Todo es posible en esta vida, dijo Andrea Berta, director deportivo rojiblanco, sobre su continuidad en el Turín. Pero no son estas las únicas opciones que tiene Morata, pese a que sí son las únicas que contentarían al jugador. Asegura la misma fuente que el Barça aún lo tiene en la recámara. Álvaro Morata sería la alternativa culé a Robert Lewandowski. El gran deseo del Barcelona pasa por hacerse con el polaco para la 22-23, pero será el Bayern quien tenga la última palabra. La situación económica del Barça no permite al club hacer grandes desembolsos, por lo que en caso de que la entidad bávara pida una desorbitada cifra, el club culé podría lanzarse por Morata. Ya en el pasado mercado invernal, Morata se quedó a un paso del Camp Nou. El Barça desde entonces le ha seguido la pista y todavía tendría sitio para él. Siempre y cuando, claro, que la opción de Lewandowski sea imposible. Por tanto, Morata que sigue presente, pero como una segunda opción en Camp Nou, vamos a hablar ahora de uno que en este caso podría salir del equipo en este mercado de fichajes. Y en concreto de la condición que habría puesto Xavi para su salida del equipo. La situación económica del FC Barcelona afecta directamente el desempeño deportivo del primer equipo. Pese a que el club alcanzó los objetivos que se plantearon con la llegada de Xavi Hernández en noviembre, lo cierto es que la plantilla necesita reforzarse para competir por todos los títulos de cara a la próxima temporada. Es por ello que la dirección deportiva está evaluando todas las opciones que tiene sobre su mesa para moverse en el mercado. Al no poseer liquidez en las arcas para incorporar nuevos jugadores, la alternativa que más suena en el seno azulgrana es la venta de alguna de las estrellas. Es por ello que la continuidad de Frenkie de Jong sigue siendo una incógnita porque es una de las piezas por las que el club puede sacar mayor tajada en una operación, lo que permitiría la inscripción de Frank Kessier y Andreas Christensen y facilitaría en gran medida el aterrizaje de Robert Lewandowski. Ahora, pese a que el neerlandés está cómodo en el Barcelona y que Xavi le considera un jugador importante, una nueva información afirma que el técnico podría haber cambiado de parecer. Según ha desvelado el periodista José Álvarez Allia en el chiringuito de jugones, el egarense hoy en día no vería con malos ojos su salida. El Barça necesita vender activos. A pesar de que le gusta mucho a Xavi, estaría dispuesto a vender a Frenkie de Jong para poder fichar y reforzar otras posiciones, aseguró. Ante esta nueva postura, el diario Marca apuntó que el Manchester United ha hecho llegar una propuesta por 60 millones de euros más 20 invariables para adquirir los servicios del centrocampista. Sin embargo, los culés siguen plantados y no le venderán por menos de 80 kilos netos. Por su parte, Frenkie quiere diputar la Champions League y prefiere seguir en el Camp Nou, pero Eric Ten Hag se ha comunicado con él para explicarle su proyecto deportivo y espera poder convencerle. Todo está sobre la mesa y las próximas semanas dictarán sentencia.